El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco trabaja en coordinación con todos los municipios en materia de protección civil para garantizar el bienestar de las y los tabasqueños pese a los adversos temporales. El titular del Instituto, Jorge Mieriterán, aseguró que tanto el personal como los servidores públicos de los municipios continúan en constantes capacitaciones y actualizaciones y a su vez manifestó que la infraestructura de protección está en constante monitoreo en caso de que se requieran. Se le ha dado interés al tema de la protección civil. Han tomado capacitaciones en distintos temas, algunas con los otros, otras ellos por su cuenta. Han recibido donativos de Pemex, ellos de equipamiento que han aprovechado bien. Es decir, en términos generales creo que hemos tenido un avance en estos últimos dos años. Lo más importante es que hemos podido trabajar como equipo, tanto el conjunto de todas las unidades municipales del Estado como por regiones. Reitero, a todos les falta equipamiento, a todos les falta presupuesto, a todos les falta capacitación en algunas cosas, pero hay un avance. Fernanda Torres, Noticias TVT.